Quiero anunciar que en uso de mis atribuciones como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado y como jefe de gobierno, he convocado mañana a las 11 de la mañana, sin falta, al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos, a este Palacio de Miraflores, para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz. Ya le he pedido al secretario, Mayor General López Ramírez, un documento con un conjunto de recomendaciones para que el Consejo de Defensa de la Nación, como espacio constitucional auxiliar del jefe del Estado, tome decisiones para encauzar las últimas aventuras de estos sectores que han pretendido desestabilizar Venezuela. Venezuela, está convocado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, los presidentes de los cinco poderes. En primer lugar, Mr. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien preside el Consejo de Defensa de la Nación, jefe de Estado y de gobierno, por ahora y por mucho tiempo, hasta que el pueblo decida y Dios bendiga. Amén, amén, amén. Señor Estado, y aquí está la facultad del presidente. Está convocada la presidenta del Poder Electoral, segundo poder. Está convocado el presidente del Consejo Moral Republicano, el Poder Ciudadano, tercer poder. Está convocada la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuarto poder. Y también he convocado, sin falta, no me puede faltar, el diputado Henry Ramos Alúz, presidente de la Asamblea Nacional. Que de la cara, que venga aquí y me dé la cara, va a ser tratado con decencia, con humanidad. Aquí lo voy a esperar a las once de la mañana, Ramos Alúz. Y le voy a estrechar la mano y le voy a decir, vamos a hablar, vamos a dialogar. Aquí están los poderes del Estado, y nos debemos a un pueblo. Ya basta ya de tanta atropelía, de tanto engaño. Ya basta ya de tanta aventura, de tanta amenaza, ya basta ya. Le voy a dar la última oportunidad, Ramos Alúz, pues. Para que entre por el aro, constitucional. Aquí está, fíjense ustedes. Escuchen, escuchen, escuchen. Título 7. Tomen foto ahí, pues. Para CNN. Vamos a darle un saludo a CNN en español, que estaba transmitiendo ahorita. Después de tanta campaña contra nosotros. ¡Una bulla a CNN! ¡Ni vuelve a CNN! Bueno, vamos a darle una oportunidad. Miren, artículo 3.23. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, decir nación es decir pueblo. Su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación, que ya está establecido. Presidido por el presidente de la República, lo conforman además el vicepresidente ejecutivo, el presidente o presidenta del TSJ, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y los ministros y ministros de los sectores de defensa, seguridad interior, relaciones exteriores y planificación. Así que activo de manera inmediata el artículo 3.23 en defensa de la paz de todos los venezolanos. Por el diálogo nacional, por el diálogo nacional, por la convivencia. ¿Ustedes están de acuerdo con esta medida? ¡Aprobado! 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 ¡El pueblo se despega! ¡Disuelve la asamblea! ¡Disuelve la asamblea! ¡Disuelve la asamblea!